En el año del 2024, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compró a Ibertrola, una empresa de origen española, 13 centrales de generación eléctrica, cerrando la venta del 55% de su negocio en México por cerca de 6.200 millones de dólares. Con la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nuevamente, esta empresa extranjera quiere tomar control del mercado mexicano con la venta de energía eléctrica. Ante este tenor, la presidenta de México ha dicho que no permitirá que empresarios extranjeros vengan a mandar y a poner precio a la energía eléctrica que consumen los mexicanos. En estos últimos días, la presidenta Claudia está trabajando en una serie de iniciativas de reformas para evitar a toda costa que empresarios extranjeros quieran pasarse de listo y ha dicho que no se entregarán concesiones para producción de energía ni de litio. Con estas nuevas iniciativas de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, se fortalecerá aún más la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Es importante destacar que esta idea que presenta la presidenta no le agrada a los empresarios extranjeros, ya que ellos lo que buscan es sacarle mucho dinero con la venta de energía eléctrica al pueblo mexicano. Hoy, en la conferencia de prensa, envió un mensaje muy claro y contundente para todos aquellos empresarios extranjeros que quieran invertir en México, se hará conforme a las reglas del gobierno federal. La última pregunta de mi parte es su opinión sobre el regreso de Iberdrola al sistema mexicano eléctrico tras la aprobación de nuevas reglas para el uso de baterías de almacenamiento de energía. Se dice que con esto finaliza el litigio que con esta firma tenía el expresidente AMLO. ¿Qué información tiene? Vamos a presentar muy pronto el Plan Nacional de Energía. Con la reforma constitucional que estamos ya por firmar, puede ser el día de mañana o el miércoles, ya pasó por los congresos, ya es mayoría, y tiene nada más que declarar constitucional el Congreso de la Unión para poder pasar a la firma para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma constitucional es muy importante. Es regresarle al pueblo de México a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Es hasta cierto punto una reversión de una parte de la privatización de Pemex y CFE que se sufrió con la reforma del 2013. Entonces, fortalecer a las empresas públicas como empresas públicas porque con el nombre que le habían dado en la reforma del 2013 de empresas productivas de empresas productivas del Estado, aunque formalmente eran del Estado, al hacerlas productivas y quitarles el nombre de públicas, hacían que solamente su regulación estuviera en el marco mercantil y que dejaran en realidad de pertenecer al pueblo de México. Entonces, una reforma muy importante. Eso no significa que no haya inversión privada. Esencialmente lo que se está planteando es fortalecer la empresa pública y que en particular en Comisión Federal de Electricidad esté a cargo al menos del 54% de la generación eléctrica. Así se planteó también por el presidente López Obrador. Hoy, con la compra que se hizo de las plantas de Iberdrola, hace cerca de tres años más o menos, ya el Estado produce 54% de la generación y queremos que se mantenga así, 54%, 46%. Entonces, para que como la generación de energía crece, porque la demanda crece, porque va a haber más industrialización en el país y además todas y todos los mexicanos pues tienen acceso a la electricidad, por cierto, en unos días se va a iluminar una de las comunidades que no tenía electricidad en Baja California Sur, gracias al trabajo de CFE. Pero queremos que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la electricidad de manera económica, viable y de buena calidad y además va a haber industrialización. No crece… San Juanico se llama. Si… voy a detener un segundo en esto. Hace mucho tiempo se pensaba que conforme crecía el PIB, el PIB es pues una forma de medir la riqueza que genera un país, que conforme crecía la economía, la energía iba a crecer a la misma tasa. O sea, son dos gráficas que iban a ir a la misma velocidad. Durante mucho tiempo se desarrollaron procesos de eficiencia energética, ahorro de energía y entonces hoy se sabe que no necesariamente deben crecer a la misma velocidad, que puede crecer el PIB y la energía si se usa más eficientemente, pues entonces crece pero no al mismo ritmo. Pero de todas maneras va a haber crecimiento en la generación eléctrica. Eso significa que CFE, la empresa pública, pues debe todavía generar más electricidad y una parte de ella con fuentes renovables de energía, porque queremos que contamine menos e impacte menos en el cambio climático global. Y otra parte, el 46% que le toca a los privados, pues también va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Esas son las reglas que estamos determinando. Hay una parte muy importante, porque antes se decía, si tienes fuentes renovables de energía y eres un privado, antes de la reforma constitucional que se acaba de aprobar y antes de que llegara el presidente López Obrador, si tienes energía, fuentes de energía renovable, y eres un privado, puedes entrar automáticamente a la red y además no pagas la red de transmisión. Esa era la regla. ¿Qué problema tienen las fuentes renovables? Que no siempre están funcionando. Como es solar, pues entonces cuando hay sol generan, cuando no hay sol no generan. La eólica, ¿qué problema tiene? Pues cuando hay aire genera, cuando no hay aire no genera, o cuando no hay viento más que aire no genera. Entonces les llaman intermitentes. Pero el sistema eléctrico debe recibir una energía constante, porque si no, pues estas intermitencias generan problemas incluso técnicos. Entonces ahora se cambió la regla y se van a cambiar las reglas. No puedes entrar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, porque incluso vas a generar problemas técnicos. Entre las reglas que se están planteando es, tienes que tener bancos de baterías. Tienes que tener un sistema que garantice que el voltaje va a ser constante, o sea, reglas técnicas. Esas reglas para el 46% lo está trabajando en este momento Comisión Federal de Electricidad y la Secretaria de Energía. No se han definido todavía, no se han definido todavía, se están trabajando. Entonces esta idea de que Iberdrola entra como entraba antes, pues no necesariamente. Sí va a haber espacio para la inversión privada, pero con ciertas reglas. Y esas reglas tienen que ver con la transmisión de electricidad, con que lo que entre al sistema sea, no genere problemas técnicos, vamos a decirlo así. Y siempre la empresa pública, la que es del pueblo de México, va a garantizar que tenga el 54% al menos de la generación eléctrica. ¿Va a haber tanto vigilancia sobre empresas que se controlan y todas esas cosas? Más que vigilancia, reglas, reglas claras. Que le ayudan al privado y que le ayudan al sistema público y que le ayudan en general a la nación y al servicio público que todos recibimos. Y en último tema, esta semana del 31 de octubre se cumple la fecha para integrar los comités de evaluación. Sí, ya estamos trabajando en ello. ¿Ya tiene? ¿Por qué le nos puede adelantar algunos nombres? No, todavía no. Ya le voy a presentar esta semana. Recuerden que tenemos que presentar a cinco personas reconocidas, que son los que van a seleccionar a las personas que van a participar en la elección de jueces, de las y los jueces, magistrados y ministros. Lo mismo tiene que hacer el Congreso, cinco. Y lo mismo tiene que hacer la Corte, presentar a cinco. Y a partir de ahí vamos a abrir canales públicos para que sea muy transparente el proceso. Se va a abrir una convocatoria, se va a dar a conocer quiénes se inscribieron, quiénes pasaron la primera prueba, que es que realmente cumplan con los requisitos que están establecidos en la Constitución. Si hay entrevistas por parte de la Comisión van a ser públicas, no va a haber nada en lo oscurito. Eso es por parte del Ejecutivo de la Presidenta lo que hemos planteado. Es decir, si son cinco personas y se va a entrevistar a quienes van a participar primero en la tómbola y luego en la elección, que sea abierto, que todo el pueblo pueda ver quiénes son, quiénes están inscribiendo, por qué quieren ser jueces, magistrados, ministros. Vamos a abrir un espacio en… lo hemos pedido o lo hemos solicitado ahí a los medios públicos para que se conozcan. Entonces, ya mi idea es que sean tres mujeres y dos hombres. Entonces, ya los vamos a presentar. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por darme la palabra. Tengo, de hecho, una pregunta acerca de este tema en cuanto a salud casa por casa, que ya comenzaron a hacer el censo de salud y bienestar. Sin embargo, Presidenta, a la par está habiendo una campaña en contra de este programa, que incluso están enviando mensajes de WhatsApp y en varias redes a los adultos mayores, diciéndoles que no den su información y que no le abran la puerta a los que los van a censar, que porque es un plan comunista para quitarles sus propiedades y algunas otras cosas. Entonces, creo que sí sería una buena oportunidad para que usted aclare esto y que pueda guiar a los adultos mayores que están siendo confundidos por estos mensajes que les están llegando. Y de hecho, pues nos han llegado ya varios de distintas partes del país que están preocupados por esto. Qué bueno que lo preguntas. Justo ayer me informó Ariadna. Sí están enviando mensajes de WhatsApp, confundiendo con este mensaje de que queremos quitarle sus viviendas. Sí, falso, 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 falso. Es un cuestionario para conocer la condición socioeconómica de las y los adultos mayores y su condición de salud. Eso nos va a dar una idea general de cómo atender a las y los adultos mayores. Hay personas que viven en lugares apartados, en zonas rurales, que están siendo visitados y que si viven en un lugar tropical, por ejemplo, pues pueden tener, donde hay dengue, por ejemplo, pueden tener posibilidad de tener dengue. Entonces, se hace un cuestionario general por si llegan a tenerlo o son vulnerables al mosquito del dengue en esta situación. Hay otras personas que tienen dolores de cabeza o tienen algunos síntomas. Hoy vamos a pasar, por cierto, un video de vida saludable sobre ello. Entonces, al hacer el cuestionario, pues ya va a haber una información previa para que cuando llegue el médico o la enfermera, enfermero, puedan ya tener una información sobre la persona. Es voluntario contestar al cuestionario, no es obligatorio. De todas maneras, todas y todos van a recibir la visita y depende de las personas abrirles las puertas para poder ser atendidos. Pero es un programa de bienestar para poderles ayudar y no tiene nada que ver con quitarle su casa o todas estas barbaridades que se están diciendo falsamente a través del WhatsApp. Entonces, que no tengan temor, es algo para bien, depende mucho de este cuestionario si, por ejemplo, van a recibir una visita cada 15 días o cada mes, por si tienen algún problema de salud, o cada dos meses. Si son personas sanas y que sencillamente requieren una visita cada dos meses para poder revisar sus signos vitales. Muchísimas gracias, presidenta, por esa aclaración. Y también, como usted sabe, este fin de semana el expresidente Evo Morales sufrió un atentado en contra de su vida, pues tuvo que huir, incluso su chofer recibió impactos de bala. Y, pues, quisiéramos saber cuál es su opinión y si usted condena estos actos y de hecho que también medios allá en Bolivia han querido decir que es un autoatentado. ¿Y cuál es su opinión? Muchas gracias. Por supuesto que lo condenamos, nuestra solidaridad con Evo Morales. Y siempre un llamado a evitar la violencia, siempre. Que sea la paz y la definición política, la política está para eso, para evitar la violencia. Entonces, nuestra condena a este hecho y también nuestra solidaridad y siempre la búsqueda de la paz y la no violencia. Y ya por último, presidenta, ¿cuál es su opinión acerca de los hechos de represión que sufrieron los artesanos en Querétaro este fin de semana, donde fueron sacados de la plaza por vender sus artesanías? Muchas gracias. Igual es el diálogo, el diálogo siempre, por encima de todo. Puede haber un programa de ordenamiento, de comercio en vía pública, pero es a través del diálogo como debe resolverse, no a través de… hay que dar otras alternativas. Las personas que trabajan en vía pública, si no van a estar en un sitio por un programa de ordenamiento, pues hay que darles otras alternativas, porque son familias que viven dignamente. Aquí se hizo un programa, también hubo en algún momento, no, como pasó en Querétaro, alguna situación de algún inspector, algún vigilante que tuvo alguna situación de no diálogo, vamos a ponerlo así, con alguna persona, y siempre lo condenamos. Y buscamos siempre el diálogo, la orientación, las alternativas, para poder dar una posibilidad de vida a todas y a todos los mexicanos que se dedican a esta noble actividad. Ahora vamos a pasar la imagen del cuestionario para que se conozcan. Presidenta, buenos días. Alma Muñoz de La Jornada. A propósito de lo de Querétaro, quisiera pedirle su opinión sobre el caso de esta niña que está acusada y que a su violador, inclusive, le están pidiendo que le rezarse el daño. Sí, está en contacto Citlaly con la familia, no estamos de acuerdo, y estamos en contacto con la familia para poder apoyar, tanto legalmente como en lo que se requiera. ¿La piden de investigación en el fondo o qué es lo que pretenden? Pues el apoyo. Yo creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años. Gracias. Y sobre temas muy parecidos, en el caso de La Jornada traemos que mujeres de zonas pobres son extorsionadas sexualmente por piperos a cambio de agua aquí en la Ciudad de México. ¿Tiene alguna información sobre este asunto? Sí, lo leí en la mañana, no tenía información sobre ello. Pues que se investigue. El agua es un derecho y si se están dando casos así, pues debe atenderse. Entonces, primero que se investigue para ver si es que está ocurriendo realmente esta situación y pues ahí con la jefa de gobierno, pues que se tomen cartas en el asunto. Clara es una mujer muy sensible y estoy segura que lo va a atender. Gracias. Y sobre los hechos de violencia ocurridos ahora en Mazatlán, ¿qué le informaron en el gabinete? Sí, Sinaloa tiene una situación especial, ustedes la conocen, producto de esta detención que hubo, que todavía se pide información, que fue una detención en Estados Unidos a partir de un proceso que no está muy claro todavía y se está atendiendo sobre todo con presencia y con inteligencia. El día de mañana es el informe de seguridad y se puede dar más información sobre el caso de Sinaloa y otras entidades de la República. Buenos días, doctora, presidenta de la República, secretaria Ariadna. Buenos días a todas y todos. Tóximo Camacho, de Luces del Siglo. Se ha dicho en semanas anteriores a propósito de esta sentencia en contra de Genaro García Luna, pues sobre los saldos que generó este personaje en su paso por la vida pública. Se ha hablado de su paso por el narcotráfico, pero también de un esquema para extraer recursos públicos en las que no se había comentado, pero también habría que señalarlo hasta periodistas en este esquema se encuentran también. Pero lo que no se ha dicho prácticamente nada son sobre los saldos sociales, de la persecución que generó contra movimientos campesinos, contra movimientos estudiantiles, contra movimientos incluso de colonos y de trabajadores, porque Genaro García Luna se formó en el CISEN, donde se le enseñó que todo campesino que se organiza es sospechoso de subversión. En ese sentido, persiguió prácticamente de manera obsesiva a la organización campesina de la Sierra del Sur de Guerrero. Incluso sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas después fueron perseguidos por Genaro García Luna, a instancias incluso también de algunos empresarios poderosos que fueron muy cercanos al propio Genaro García Luna. Hoy está preso todavía Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, después de más de 24 años, 13 de los cuales los ha pasado sin sentencia. ¿Qué se puede hacer, Presidenta, para atender este tipo de saldos que todavía estamos viviendo en este país y que corresponden al periodo de Genaro García Luna? Sí, qué bueno que lo mencionas. Y lo vamos a revisar. Vamos a revisar este caso y otros casos. En efecto, durante ese periodo los movimientos sociales se asumían como criminales cuando eran producto de una injusticia. Entonces, vamos a revisar el caso de Antonio Barragán y le voy a pedir a la Secretaria de Gobernación que tome este caso. Muy amable, Presidenta. Y también en otro caso, precisamente saldos de este tipo, este fin de semana se cumplieron 13 años de una ejecución extrajudicial en contra de un tesista de la Universidad Nacional Autónoma de México, activista, él también estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Inué Cuevas Mejía. Se cumplieron 13 años de esta ejecución y de la cual no avanzan prácticamente ya las investigaciones. Lo que se pudo averiguar ha sido prácticamente gracias por el tesón de la propia madre, Lourdes Mejía, que ha tocado puertas, ha recibido pues también la cerrazón de muchas, el desprecio, a veces los insultos, pero gracias a ella se pudo averiguar que en la ejecución de este estudiante se encontraban dos patrullas. Hay videos que lo acreditan, dos patrullas, una de ellas en el momento de la ejecución se fue, regresó como si apenas se enterara del asunto y también a propósito de las investigaciones generadas en la Fiscalía de la Ciudad de México, se pudo acreditar la presencia de integrantes del Ejército Mexicano de Inteligencia, se pudo acreditar también que este alumno había sido ya acosado al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México por personajes vinculados pues al propio Ejército Mexicano. En ese sentido comentarle, Presidenta, que las investigaciones ya no avanzan, se ha tocado prácticamente con pared, hay destrucción de pruebas, videos que la Universidad Nacional Autónoma de México dice que perdió o que quedaron obsoletos, bitácoras de policías que supuestamente se perdieron en una inundación, es decir, una serie de destrucción de pruebas que hasta el momento no avanzan estas investigaciones. ¿Qué le puede decir usted a la señora Lourdes Mejía y a quienes están buscando justicia en este caso? Lo revisamos también. Voy a pedir a Rosa Isela que pueda entrar en contacto. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Buenos días, Presidenta. Ivonne Menchaca, reportera de Grupo ASIR. Preguntarle, este fin de semana hubo manifestaciones de juezas en la Ciudad de México y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pues alegó que hubo ataque en contra de las juezas que las encapsularon y que fue una violación a su libertad de expresión, en fin. Entonces, bueno, pues saber su opinión, Presidenta. Sí. Ayer vi las fotografías en las redes sociales y le pedí… Después salieron unos videos, pero se los pedí al gabinete. No sé si está por ahí el video. Es el momento en que están entrando los pilotos de Fórmula 1. No. Entonces, si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Esa es la información que tenemos, pero entiendo que van a dar más información. Entonces, se vio la foto, pero no se vio pues todo el momento. Fórmula 1 es un evento muy importante nacional e internacional y en realidad se protegía a quienes estaban entrando en ese momento para evitar que se cerrara la puerta y después se libera. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Muy bien, gracias. Preguntarle si nos puede dar algunos avances en el marco de los programas sociales. Que por cierto, también nuestra felicitación al Checo Pérez, porque luego que vienen ahí las críticas y todo lo demás y siempre a las y los mexicanos deportistas que tienen, a veces no salen bien en una competencia, pero se levantan y compiten en la siguiente y eso es lo que hay que aplaudir. Luego esta cosa de que se va todo el mundo contra el deportista, el atleta, el piloto. Entonces, siempre hay que apoyar a todas y a todos los mexicanos. Gracias. Preguntarle entonces, de este programa del sistema de educación inicial, decía que no íbamos a regresar a las guarderías, a todo aquel sistema que se interrumpió o se cerró para las madres trabajadoras. Si nos podría adelantar si ya tiene algunos avances de este programa que me parece que es fundamental y que hace falta. No sé si tenga ya algunos avances que nos pueda compartir. Planteamos, las estancias infantiles de Calderón fueron un negocio, ese fue el grave problema. Supuestamente era para ayudar a las madres y en realidad fueron concesiones que ni siquiera cumplían con las más mínimas condiciones, pues con la tragedia que vivió todo el país, porque no solo los padres y madres de la guardería ABC. Entonces, estaba planteado como un negocio para quien cuidaba a niños o niñas. Y en realidad la educación inicial, porque así debe considerarse, más que una guardería. Yo fui a guardería a los ocho meses, una guardería del Issste. Mi mamá trabajaba, mis hijos fueron a guardería del Seguro Social. Pero más que guardería, porque guardería quiere decir guardar a los niños. Pues en realidad hoy se sabe que es un proceso no solamente de cuidados, que ayuden a la madre a que pueda salir a trabajar, si es el caso, si es que así lo desean, sino también es un proceso en donde las y los infantes pues entran en un proceso educativo desde los primeros meses o los primeros años de vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene sus propias guarderías, aunque en realidad entra un proceso de concesión en aquella época. El Issste también subrogó prácticamente todas sus estancias infantiles, sus guarderías. Y ahora queremos entrar a un esquema como parte de esto que se llama el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué quiere decir el Sistema de Cuidados? Las mujeres nos hemos dedicado a los cuidados, que no debería ser solo así, porque la pareja, hay distintas parejas en nuestro país, pero la pareja pues ambos, ambas deberían dedicarse a los cuidados, no solamente uno de la familia, para que pudieran compartirse el trabajo del hogar. Pero en general los cuidados han recaído en las mujeres, cuidamos a los hijos, garantizamos que la casa esté bien, si alguien se enferma somos las mujeres quienes los cuidamos, si tenemos un hijo con discapacidad o algún familiar con discapacidad, somos las mujeres las que los cuidamos y es un trabajo difícil, complejo y en general poco reconocido. Y bueno, no está remunerado además. Entonces, este sistema de cuidados lo que busca es que el Estado pase también a generar las condiciones para que las mujeres podamos tener igualdad de condiciones. Si así lo deseamos, porque también hay quien dice, ahora van a obligar a que… No, no, no. Es voluntario, obviamente. Si una mujer tiene la necesidad o el deseo de salir a trabajar, aunque tenga hijos pequeños, pues que tenga la posibilidad de dejarlos en algún lugar, bien cuidados, en una escuela. Este es un proceso porque requiere recursos, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Entonces, lo que nos planteamos es que podamos atender en particular en el inicio a dos poblaciones. Una es la población de mujeres que han trabajado en la maquila, en particular en Ciudad Juárez, porque hay una deuda histórica con las mujeres de Juárez, por lo que se llamó en su momento las muertas de Juárez y esta vivencia que tuvieron las mujeres en Juárez, pues en realidad por la sola condición de ser mujeres. Y particularmente en muchas zonas fronterizas, donde se abrió el trabajo para la maquila, se fueron familias, muchas mujeres, porque se empleaba o se emplea a las mujeres y a veces las mujeres tienen hijos y no tienen dónde dejarlos y los hijos a veces permanecen solos, muy pequeñitos en las casas. Entonces, esa deuda histórica queremos cubrirla empezando por Ciudad Juárez. Entonces, estamos trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el DIF para que a través de estas dos instituciones pueda trabajarse en distintos esquemas. Hay que hablar con las y los trabajadores del IMSS para poder generar nuevos esquemas de cuidados. Y las otras poblaciones muy vulnerables son las y los jornaleros agrícolas. Son quizá los más pobres del país. Son familias completas que viajan por temporadas, a veces del otro lado de la frontera, pero muchas veces dentro del país. Viajan de Oaxaca a Sinaloa o a otros estados de la República. Sinaloa es uno de los estados, pero no solo, inclusive en el propio Oaxaca hay quien contrata o en el Estado de México o en otros lugares. Y a veces esas familias trabajan incluso con los hijos o no tienen en dónde dejar. Se ha avanzado un poco y se avanzó con el presidente López Obrador, pero hay que avanzar más todavía. Entonces, esas son las dos poblaciones que queremos atender con prioridad y al mismo tiempo ir desarrollando el sistema de cuidados, que si se fijan también la pensión adulto mayor puede considerarse como parte de un sistema de cuidados. El salud casa por casa también es parte de un sistema de cuidados, pero el apoyo a las mujeres en particular, para que podamos dejar a nuestros hijos e hijas en un lugar bien cuidados y que aprendan, pues es algo que tenemos que ir avanzando poco a poco. Ya para finalizar, presidenta, la semana pasada una diputada de Morena, Julieta Bences, presentó una iniciativa de reforma al artículo 323 del Código Penal Federal para despenalizar el aborto a nivel nacional hasta las 12 semanas. Entonces, bueno, preguntarle su opinión y si apoyaría esta iniciativa. Ya decidió la Corte en este caso, yo lo he planteado. La Corte ya hizo una norma general para todo el país y ahí está la definición. Y a cada entidad de la República, hay muchas entidades que han despenalizado, pero la Corte ya tiene una orientación en este caso. Ya Sonora ya ha participado mucho en las mañaneras, ahorita ya. Buenos días. Pero llegó temprano, tiene una virtud. Buenos días, yo soy Carolina de Código Libre. Presidenta, en estos temas de lo que pasó el fin de semana, también hubo enfrentamiento, Tempa de Galeana Guerrero y también en Tabasco, también hubo bastantes enfrentamientos ahí. Y el Fondo Monetario, el Departamento de Hemisferio Occidental de Fondo Monetario Internacional habla de que si continúan estas violencias podría afectar mucho en la economía. ¿Qué le responde usted? No estoy de acuerdo. Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados. Como lo he planteado, no es de un día a otro. Ya se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador. Y hubo una disminución del número de homicidios en la tendencia, que es muy importante. Había hasta el debate de si hubo más en general, pero es muy importante la tendencia. No es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo. Y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo los homicidios, porque hay una estrategia. Y vamos a ir pacificando poco a poco al país, en las zonas en donde todavía hay problemas de inseguridad y de violencia. En particular, Sinaloa es un caso especial, por lo que ya conocemos. Y hay otras entidades de la República donde se está atendiendo. Vamos a seguir informando sobre las acciones de seguridad, porque a veces solamente se ve el caso, pero no se ven, por ejemplo, las detenciones, no se ven las incautaciones de droga que se han estado haciendo y se ha estado trabajando de manera integral. Entonces, vamos a seguir trabajando. Y la economía de México está sólida. Hay siempre y en particular ahora estas situaciones de nuestro peso, vinculadas también a lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, pero la economía nacional está sólida y vamos a avanzar en seguridad. De igual manera, el candidato Donald Trump habló sobre el reciente asesinato de un veterano del Ejército en Estados Unidos ocurrido la semana pasada. Y él habla que de ser elegido, pues enfrentará los cárteles, pero no informó cómo trabajará con su gobierno. ¿Qué le responde también a esto? A ver, coordinación. Siempre es, como lo hemos dicho, es coordinación sin subordinación. coordinación, diálogo y trabajo conjunto para poder atender, sobre todo, los temas que nos competen a ambos. Particularmente el tema del fentanilo en Estados Unidos, pues es un tema de salud pública y que casi por razones humanitarias hay que apoyar. También es importante, en su momento lo planteó el presidente López Obrador y también creo que hay que plantearlo, ¿qué pasa del otro lado de la frontera? O sea, porque aquí hay delincuencia organizada, hay una estrategia, pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿Cómo se vende el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando hay droga que pasa del otro lado, que allá ya no hay cárteles? ¿Qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas y en particular el fentanilo? Entonces, es aquí, pero también es allá. ¿Y qué pasa también con las armas que pasan de Estados Unidos a México? Ahora lo que vimos del caso de Tecpan en Guerrero, pues eran armas de alto calibre que vienen de allá. Entonces, es algo que implica que tiene que haber coordinación, trabajo conjunto. Siempre debe ser así, pero con soberanía, sin subordinación, sino con diálogos de alto nivel que nos lleven a avanzar en esta coordinación. Y por último, hablando de frontera, Presidenta, hay muchos migrantes que están en el limbo tras la decisión de Estados Unidos de no otorgar permiso a varias nacionalidades, Ciudad Juárez, Chihuahua y otros. Y esta cantidad de personas, sobre todo mujeres, están siendo víctimas de trata de personas. Las están maltratando, les están pidiendo dinero después de sus trabajos de explotación sexual que tienen por allá. También han sido víctimas del Instituto Nacional de Migración, que ya, bueno, no los atienden bien. Pero esto creo que está muy fuerte, esta parte de la migratoria. Usted ha hablado de unos ejes centrales para abordar esto, pero últimamente, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Cómo abordarlo? Porque la cantidad de migrantes que ya hay en la frontera con esta decisión de Estados Unidos, pues está muy grande. Ha disminuido la llegada de migrantes a la frontera por una estrategia integral. Y también de repatriación, vamos a decirlo así, a los lugares de origen. Se llegaron a tener en diciembre de 23 al 24 el mayor número de migrantes en la frontera. Y ahora con esta estrategia integral que nosotros le hemos dado seguimiento, ha disminuido de manera importante. Hay trabajo con los gobiernos de Centro y Sudamérica para evitar la migración. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en el fondo, que es la atención a las causas, necesariamente. Por supuesto, debe haber atención humanitaria, bienestar, tiene albergues muy importantes. Ariadna le da seguimiento personal a casos hace unos días, me platicó de una mujer que lamentablemente tiene cáncer y la están atendiendo, cuidando en uno de los albergues. Es decir, hasta ese nivel de atención se tiene en los albergues de bienestar, en donde la propia secretaria tiene información de la situación que están viviendo y hay atención humanitaria. Y hay que seguir avanzando en ello. Pero para disminuir la migración, atención a las causas. Y esa siempre va a ser nuestra narrativa, nuestra orientación. Llegue el presidente Trump o la vicepresidenta Harris. Esa es nuestra política, de que deben atenderse las causas profundas de la migración. Porque la gente no migra por gusto. La gran mayoría, habrá casos, pero la gran mayoría migra por necesidad. Buenos días, presidenta. Jesús Pérez, de Revolución 3.0. El mundo debe saber de la violencia, el narcoterrorismo y la destrucción de la democracia en México. Marco Cortés, este fin de semana, hablando de la doble vida de la que estaba hablando ahorita del PAN, mi primera pregunta sería cómo reacciona este boletín de Acción Nacional. Y la segunda, hablando de la pacificación del país, ¿ha considerado pactar con el crimen organizado? Desde luego no en los términos en los que lo hizo Genaro García Luna, sino como lo propuso un diputado de Morena, Manuel Espino. No sé, amnistía, focalizar algún diálogo con algunas células, no sé. Es la primera pregunta. En el primer caso, pues hay mucha hipocresía. El PAN, el general, el conservadurismo es muy hipócrita. Porque no dice nada de García Luna y dicen que ahora hay narcoterrorismo y ya habría que leer exactamente lo que quiere decir en la legislación internacional y nacional lo que eso significa, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. De hecho, ellos lo dicen porque lo que buscan es intervención. O sea, de ese tamaño es su falta de amor a México. Son como los conservadores del siglo XIX que fueron a llamar a Europa para que hubiera un emperador maximiliano. Es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos estrategia y vamos a dar resultados. Se va a ir viendo poco a poco. Y tiene que ver con atención a las causas y con disminuir la impunidad. Son los dos ejes centrales. Pero no dicen nada. Ah, bueno, sí, se andan peleando. Unos reivindican a García Luna y otros no. Que resuelvan ahí sus problemas internos. Pero hay mucha hipocresía. A ver, atender a las causas quiere decir apoyar a la gente humilde. Que por cierto, también dijeron que nosotros decíamos que la pobreza la estábamos equiparando a la delincuencia. Falso, falso, falso. No tiene nada que ver. Pero sí tenemos que atender a un joven que puede acercarse a una banda delictiva como una opción. Cuando en realidad pues no es una opción. Hay que atender las causas. Y ellos votan en contra de los programas sociales. Ahora sí, de nuevo mostraron lo que son. Son dos proyectos de nación. Dos muy distintos. El de la corrupción. El de los privilegios. El de la represión. El del intervencionismo. El de la guerra contra el narco. Que es la derecha. Y otro proyecto que es el que representamos nosotros. Y el que la mayoría del pueblo de México quiere. Se mostró el 2 de junio. Que es el de por el bien de todos primero los pobres. Es el de la construcción de la paz. Es el de la democracia. Es el de las libertades. Es el del respeto a la vida. Es el del amor al prójimo. Es el creer que la felicidad no viene del dinero del poder. Sino viene del estar bien con uno. El estar bien con los demás. Es el del humanismo mexicano. Frente al neoliberalismo. Frente a la corrupción. Son dos proyectos. Entonces esos dos proyectos. Afortunadamente el pueblo de México. Hoy es muy consciente. Y lo que quiere pues es seguir construyendo. Sobre la base de la fraternidad. Y no del odio. Es el odio de ellos. Frente al amor del pueblo. Es. Son dos proyectos. Entonces ellos van a seguir. Seguir en lo mismo. Y nosotros. Construyendo. Una patria digna. Solidaria. Fuerte. Entonces. Ese es el. La disputa. Nada más que ahora. Pues. La mayoría del pueblo. Está consciente. De que lo que quieren. No son dádivas. En la época de elecciones. Sino derechos. Esa es la. La gran diferencia. Entonces. Pues ellos van a. Seguir con eso. Y la otra. La pregunta era. La propuesta. Del diputado Manuel Espino. De entablar. No. Nosotros no vamos a negociar. Con delincuentes. Entonces. Vamos a seguir construyendo. Paz. Atendiendo las causas. Y con cero impunidad. Siguiendo en el mismo tema. Este fin de semana. También. Trascendió. Editorial. Desde la fe. A una semana. Del homicidio. De. Marcelo Pérez. En Chiapas. Y. Bueno. Ha habido varias expresiones. La ONU. El Papa Francisco. Incluso. El Departamento de Estado. Pero destaco esta. Porque. Carlos Aguiarretes. Quien es el que está detrás de esto. De la arquidiócesis firmada de México. Reprochó. Que ya se habían hecho. Este. Denuncias. Que no se atendieron al sacerdote. Pero insistió en que. Se deben. Exigir acciones. Efectivas. Y. Sentencia con esta frase. La violencia ya no se aguanta. Que le responde. A la iglesia católica. Bueno. Yo. Yo creo que todos estamos. Consternados. Por. El asesinato. Del. Padre Marcelo Pérez. Y. Ya hay una detención. Y. Se sigue investigando. Y vamos a seguir trabajando en ello. Repito. Con dos políticas distintas. No vamos a regresar a lo de antes. Porque no llevó a nada. De hecho. Aunque digan lo que digan. La guerra contra el narco. Lamentablemente. Sigue teniendo. Parte de sus consecuencias. Hasta ahora. A ver. Ya la última. Porque. Bueno. Vamos con Sonora. Porque está hasta adelante. Y luego vamos allá atrás. Todos más. Gracias. Presidenta Demián Duarte. De Sonora Power. Y bueno. Fíjese que estuve. El fin de semana. En Hermosillo. Me tocó participar. Para un evento muy interesante. Que es la plenaria. De la Comisión Sonora. Estados Unidos. Así se llama ahora. Se reedito. Antes era Sonora. Arizona. Exclusivamente. Y mire. Me llamó mucho la atención. El formato. Porque está planteando. Esta comisión. Un nuevo esquema. De asociación. Regional. El tema. Es que se busca sacar partido. De las enormes ventajas competitivas. Que tiene mi estado. Sobre todo. En el tema de energías renovables. El tema que tiene también. Con la amplia disponibilidad. De recursos minerales. Recursos naturales también. Y el tema de la logística. El embajador de Estados Unidos. Ken Salazar. Me dijo. Por ahí. Que es el tiempo de América del Norte. Y obviamente. Esta visión incluye. Por supuesto. La parte de México. Somos un país. Del hemisferio norte. Al final de cuentas. Y la gobernadora. Kathy Hobbs. Que es la gobernadora. de Arizona. Asintió. Justamente. Cuando yo le planteé. Una pregunta. Le dije. Algo. Muy simple. Le dije. El gobierno de México. Está apostando. Muy fuerte. Por nuestra región. Por Sonora. Está desarrollando. Un enorme proyecto. De infraestructura. De transportación ferroviaria. Justamente. Para promover. La movilidad terrestre. Van a vincular. Al centro del país. Con su estado. Con Arizona. A través de Nogales. Entonces. La pregunta para ella. Fue en su momento. Si estaría ella dispuesta. E interesada. En promover. El desarrollo. De una conexión. Vía ferrocarril. Hacia las ciudades. De Arizona. Tucson y Phoenix. En particular. La gobernadora. Dijo que sí. Que incluso. Pues ella gestionaría. En su momento. La posibilidad. De establecer. Esta vinculación. Hacia el estado de Arizona. Y evidentemente. Esto vincularía. Pues a todo el sistema ferroviario. De los Estados Unidos. Con México. Mi pregunta en particular. Presidenta. Es justamente. ¿Cómo ve? Este modelo de asociación. ¿Qué expectativas le plantea? Bueno. Que ahora. Los Estados Unidos. Estén hablando. De que es el momento. De América del Norte. De que México. Es un actor fundamental. En esta nueva dinámica. Que se está abriendo. Sí. Muy bien. Ahí el gobernador Durazo. La verdad. Que ha hecho un gran trabajo. Para el desarrollo. Del plan Sonora. Estados Unidos. Hizo un. Un. Una orientación. Para que. Los semiconductores. Que muchos de ellos. Se fabrican en Asia. Particularmente en Taiwán. Comenzaran a producirse. En Estados Unidos. Y uno de los lugares. Que ha tenido un boom. En este sentido. Es Arizona. Sonora. Complementa muy bien. Entonces. Por eso. Este vínculo. Pues es. Importantísimo. Y eso requiere. Infraestructura. Requiere apoyo. Requiere algunos incentivos. Que hemos estado. Platicando con el gobernador Durazo. Entre otros. El ferrocarril. Que planteas. Hay también una carretera. Que está planteada. Incluso. Digamos. Fuera de la parte de semiconductores. Como parte de un plan turístico. Hacia Puerto Peñasco. Hay varios proyectos. Que están planteados. Nosotros. Vamos a hacer. El próximo año. Iniciamos la de Bavispe. Nuevo Casas Grandes. Que es muy importante. También. Por su conexión. A Chihuahua. Ciudad Juárez. Continuar. La carretera de Guaymas. A Chihuahua. Entonces. Hay varios proyectos. De infraestructura. Y ahí vamos a apoyar. En todo lo que se requiera. Y en efecto. Nosotros hemos planteado. Esta idea. De que. El proteccionismo. Es. De cualquiera. De los presidentes. Que gane. De que todo lo que. Produce. Estados Unidos. O empresas. De Estados Unidos. Se produzca. En Estados Unidos. Pues es una. Visión. Va a generar. Incluso. Aumento. En los productos. En Estados Unidos. Unidos. Y que por la mano de obra. Y otras. Necesidades. En Estados Unidos. No necesariamente. Es la mejor opción. Por eso. Hemos planteado. Que con Canadá. Y México. Nos complementamos. No competimos. Y que además. Este esfuerzo. Debe irse. Hacia todo. El continente. Entonces. Esa va a seguir siendo. Nuestra posición. Y esta integración. Que se plantea. En Sonora. Pues es. Tiene muchas posibilidades. Para Sonora. Y para todo el país. Claro. Seguimos dando pasos. Para hacer lo que le planteaba. Ser la locomotora. Del nuevo desarrollo de México. La verdad. Estamos muy. Muy emocionados. Por todo esto. Mire. Cuando voy a Sonora. Platico mucho con la gente. Con el pueblo. Mucha gente. Me saludó. Y me dijo. Oye. Pues qué bueno. Que estás ahora. Con la presidenta. Comunícale. Bueno. Que estamos con ella. Que la apoyamos. Y que sobre todo. Lo que le ha gustado mucho. A la gente de Sonora. Pues es la congruencia. Con la que usted se conduce. Este primer mes. Ha sido muy intenso. En todos los aspectos. Que a usted. De la semana pasada. Retomó. El tema de la educación gratuita. Y ahí es donde me quiero detener. Un poquito. Mire. En la campaña. De usted recordar. Que yo le planteé. El caso de mi universidad. La universidad de Sonora. Que a diferencia de la UNAM. A nosotros. Si nos convirtieron. En el laboratorio. Del neoliberalismo. Es decir. Nos impusieron una ley. Orgánica. Injusta. Antidemocrática. Nos impusieron. Un modelo de cuotas. La ley. Cuatro. Así llamada. Que la impuso. En su momento. El gobernador. Mario Fabio Beltrones. Pues ya fue derogada. Y una ley. Que ya abre. Un juego. Mucho más abierto. Y más democrático. De participación. El gobernador Durazo. La impulsó. Lamentablemente. Si persiste. El modelo de cuotas. En la universidad de Sonora. Mire. En la universidad. Hay 37 mil estudiantes. Una universidad. Bastante grande. Y. Los que estudian. En la universidad de Sonora. Están obligados. A pagar. 700 pesos. De inscripción. 500 pesos. Por cada materia. Cada semestre. Y es un asunto. Bueno. Que obliga. Muchos. Jóvenes. A tener que estudiar. Y trabajar. A pesar de que. Incluso. Hay un esquema. Un sistema. De becas. Importante. Impulsado por el gobernador. El tema. Presidenta. Es que la administración. De la universidad de Sonora. Maneja. El fondo de cuotas. Que es de aproximadamente. 130 millones de pesos. Con mucha opacidad. Fueron reprobados. Recientemente. Por el instituto. De fiscalización. De allá de Sonora. El ISAF. Y. Justamente. Se maneja. Una burocracia dorada. Enormes canogías. Y bueno. La universidad de Sonora. Es una universidad. Tan grande. Recibe. Pues mucho subsidio. De parte de la federación. De parte del estado. Se sabe que hay criterios. De autonomía. Y todo esto. Sin embargo. Nosotros persistimos. En la lucha. En la idea. De que se elimine. El sistema de cuotas. Preguntarle. Ateniéndome a esta lógica. De que la educación. No puede ser una mercancía. A la congruencia. Con la que usted se conduce. Si estaría dispuesta. A apoyar. Esta eliminación. De las cuotas. Universitarias. Que pues ya tienen. Treinta y. Si mal no recuerdo. Treinta y tres años. Vigentes. Y frenando. Justamente. El acceso. De muchos jóvenes. Que quisieran estudiar. En la universidad de Sonora. Sí. Vamos a. Ya está en la constitución. De hecho fue una reforma. Que impulsó Martí. Cuando fue senador. Y que apoyó el presidente. López Obrador. Pues porque venimos. Del movimiento estudiantil. También Ariadna. Viene del movimiento estudiantil. Aunque en otra generación. Por supuesto que nosotros. Yo pienso que toda la educación. Que imparte el Estado. Debe ser gratuita. Porque es un derecho. Y si no. Se convierte. En un privilegio. De aquellos. Que la pueden pagar. Lo vamos a hacer por partes. Primero. Ampliar las universidades. Rosario Castellanos. La Universidad Nacional. Rosario Castellanos. La Universidad de la Salud. La gratuidad. A partir del siguiente periodo. En el Instituto Tecnológico. El TEC-NM. El Tecnológico Nacional de México. El Poli. Vamos a ir por partes. Porque representa recursos. En el caso de las universidades autónomas. Pienso yo que. Y no es intromisión. Porque es un asunto de la autonomía. Y ellos lo tienen que decidir. Tiene que haber también más transparencia. En el uso de los recursos. Creo yo que los recursos públicos. Deben usarse. Con austeridad. Cuanto se va. La burocracia universitaria. Cuanto se va. Directamente a los profesores. Cuanto. Las actividades sustantivas. Docencia. Investigación. Difusión de la cultura. Porque hay universidades. Y repito. Depende de la autonomía. Es un asunto de ellos. Hacer sus propios. Mecanismos de austeridad republicana. Esa es mi opinión. Entrar un proceso también. Pues de. De. De revisión. De cuánto se va a qué. Y de transparencia. Entonces no es alguna universidad en particular. Depende de ellos. Pero creo que. Finalmente es recurso del pueblo de México. Y para recibir más recursos. Pues también. Es importante que haya. Más transparencia. Entonces vamos a iniciar nosotros. Con estas universidades. Ya dijimos que son. 330 mil espacios. De las universidades. Y en realidad. Se requieren cerca de un millón. De lugares nuevos. En la educación superior. Poco más de un millón. Entonces nosotros vamos a cumplir. Con una tercera parte. Y. Nos vamos a dedicar mucho. A media superior también. Claro que sí. La universidad de Sonora. Pues es una universidad. Le digo. Muy grande. Es muy importante. Para el desarrollo de Sonora. Ahí se forman profesionistas. De todas las índoles. Y es una escuela. Que tiene formación de cuadros. De primer nivel. Que se integran justamente. En estos procesos. De los que hablamos. Fíjese. Solamente ateniéndome. Al tema de la transparencia. Pues la rectora. Gana más que usted. La rectora de la universidad de Sonora. Y creo que. Pues eso no es. Correcto. Entonces es importante. Que se le haga una revisión. Y un llamado de atención. En ese sentido. Por último. Nada más preguntarle. Si ya decidió. ¿Cuándo va a Sonora? Porque tenemos la expectativa. De recibir la hora sí. En noviembre. Ya vamos. Este fin de semana. Es día de muertos. Entonces. Vamos a respetar siempre. A todas las familias. Es un día muy especial. Para todas las familias. En México. Pensamos siempre. En nuestros ancestros. Y eso es algo muy bello. De nuestras culturas. Entonces. No vamos a salir. Este fin de semana. Y el otro fin de semana. Ya iniciamos. Tenemos muchas cosas por inaugurar. Hospitales. Centros de salud. Carreteras. Entonces. Estamos revisando. A ver cómo podemos consolidar estas inauguraciones. Para que también. Podamos. Pues darle continuidad. A lo que inició el presidente López Obrador. Y cerrar con estas inauguraciones. Entonces una parte la vamos a dedicar a ello. Bueno. Vamos a cerrar. Ya son nueve con doce. Dije que más tiempo. Pero. Ya mañana. ¿Eh? A ver. ¿Quieren que haya mañanera el viernes? Levante la mano quien quiere que haya mañanera el viernes. Levante la mano quien quiere vacaciones. Hay muchas abstenciones. Bueno, vamos a decidirlo. Ya les informamos de mañana. A ver el cuestionario rápido. No, yo voy a estar aquí trabajando. No, yo voy a estar aquí trabajando. A ver, ¿quieres? Muy rápido para terminar. Gracias. Buenas. ¿Qué se pregunta en el cuestionario? Bueno, se recuperan los datos personales del adulto mayor, de la persona con discapacidad y en su caso de quien lo cuida. Tomamos algunos datos de la vivienda, si es propia, si renta y demás. Porque la Secretaría de Desarrollo Urbano nos pidió poder tener esta información para un posible... De quienes detentan hoy la vivienda, principalmente los mayores son quienes son los titulares. Por eso se puso lo de la vivienda, que es lo que anda circulando en los WhatsApps. Educación, ¿qué nivel educativo tienen? El ingreso económico, las relaciones familiares y red de apoyo, si la familia los visita, si están solos. Hemos encontrado un número importante de personas solas en estado de abandono y eso es una tarea importante que vamos a realizar. Oso y esparcimiento, si hace ejercicio, si no lo hace. Violencia y discriminación, si tienen algún... si han vivido este proceso en su familia o en la comunidad. Y todo el tema de salud, antecedentes de salud, ya saben lo que se pregunta, si la familia ha tenido ciertas enfermedades, sobre las vacunas que se ha puesto en el último año, sobre las enfermedades que padece, estudios clínicos que se haya hecho o que necesite y no se haya podido realizar, cuántas visitas al médico en determinado periodo anterior, qué medicamentos toma, si vive con discapacidad, cómo se alimenta, si toma agua y demás sobre los alimentos, si hace actividad física y sobre la salud emocional. Y bueno, ya, se les pide una identificación oficial y su curva. Eso es lo que se está preguntando en el cuestionario y los servidores de la Nación llevan un formato y regularmente está la familia apoyando las respuestas y quienes están solos, nosotros también les auxiliamos en poder darnos las respuestas que buscamos en el cuestionario. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Va a ser reuniones internas hoy. Muchas gracias a todos y a todas. ¿Ferdad, a Paulina? Gracias a todos. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video.